Cada día ganándose los aplausos y el cariño de todos los ancianeros He aquí, Clara, Clara Clarita Luz Gracias a la garantía de producciones musicales Los Alamitos Para que te hable querido, para que te hable el mundo Sabiendo como tú eras, jamás en la vida te hubiera querido Para que te hable querido, para que te hable el mundo Sabiendo como tú eras, jamás en la vida te hubiera querido ¡Ay, corazón! Tú no tienes sentimientos muy sinceros Quieres una, quieres otra, mujer y algo Tú no sabes, tú no sabes a quién querer Tienes corazón voluble, cargandero ¡Ahorita más! Tú no tienes sentimientos muy sinceros Quieres una, quieres otra, mujer y algo Tú no sabes, tú no sabes a quién querer Tienes corazón voluble, cargandero Ahora lloras, ahora lloras, ahora sufres, santiangero Jamás en la vida te hubiera querido Jamás en la vida te hubiera querido Y para el tesoro más preciado de mi vida Para ti, Alecita de mi vida Para ti, Alecita de Aguino, Chancasanam, paludime Así, 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 gracias a la compositora Rocío del Centro Así bailamos todos con tus lindas obras musicales Eres como la moneda Eres como la moneda ¡Nachito Reynoso! ¡Nachito Reynoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van Gabriel Campodónico! ¡Ese chispita! ¡Pásame la chela! ¡Salud! ¡Hoy quiero brindar pueblos éxitos! ¡De mi clara, mi clarita luz! ¡Pumma! ¡Van Gabriel Campodónico!